Música 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 Señorita señorita Que señorita Música 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 No me entienden Encima de la balda Tiene que ser encima de la vara ¡ 괜찮ame la vara! Este es uno Esto es uno Esto está ¡No me Dante! ¡Ahi tiene una vez espere! Ahí se llama El trencito es aquí en el sentido 1, 2, 3 Abierto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bien, después trae de aquí Tres oigas ahí Ahí se va y ahí El trencito En la que está moviendo todas las llamas Ahí se llama ¡Alguien es Castillo! ¡Ya enero! ¡¿Quién es nada?! ¡ smoothies! ¡ smoothies! ¡ muita- HA Fernando, Milwaukee!! ¡sonastон stops! ¡cannestato golfoha! ¡un poquito mamaya, un poquito mamaya! ¡COYA SEMURATHABAO AÍ! ¡esi entere la texka, de聖albehá! ¡ concerning the barra! ¡Cuoco! ¡ACTO BOCO! ¡ACTO BOCO! ¡ACTO BOCO! ¡ACTO BOCO! ¡ACTO BOCO! ¡Cállalo! 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 ¿Qué es eso? ¡La teña en la caída! ¡Cállalo! ¡Cuando fuera! ¡Tendís a uno con una cocina y eso! ¡Aquí! 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 ¡Alg SOLO! ¡Aquí! ¡Suscríbete al canal!